hola chicos como están yo solicito gaming yo le traigo un nuevo vídeo de cómo pasar carro amigo fácil y sencillo hasta el patch bien lo primero que tenemos que hacer es tener el carro que la vamos a pasar a nuestro amigo es ese que está ahí el terrobar yo le voy a pasar a mi amigo el terrobar y como pueden ver ya lo tengo preparado ahí bien empecemos con el glitch lo primero que tenemos que hacer nos vamos a montar en la moto una vez que estemos montado en la moto vamos a abrir el menú de interacción y eso es todo una vez abramos el menú de interacción nuestro amigo se va a sacar al camión y le va a dar flechita derecha una vez mi amigo le dé flechita derecha que esté bloqueado pues yo le voy a dar triángulo y me voy a bajar y me monto de nuevo para continuar con el glitch bien una vez ya yo esté montado mi amigo lo único que tiene que dirigirse es a la puerta del parqueo del casino para si tienen que tener la membresía del casino y aquí mi amigo lo único que va a hacer es que va a dar x botón ps solamente da x cuando le salga la alerta de si quiere entrar al garaje del penthouse o al parqueo del casino como pueden saber siempre utilizamos el parqueo del casino y mi amigo cuando salga esa alerta va a dar x botón ps bien una vez mi amigo ya de x botón ps vuelve y da botón ps para que lo regrese al juego y ya una vez esté frisado aquí esperamos los 45 segundos o esperamos hasta que le salga la alerta perdón o hasta que salga el nombre de mi amigo bien aquí yo le voy a dar una pausa el vídeo una pequeña pausa y continuamos cuando ya mi amigo vaya a entrar al bugueo bien amigos como pueden ver ya mi amigo le salió el nombre aquí yo me bajo y eso es todo de mi parte aquí quito menú de interacción y me dirijo al camión a esperar a que mi amigo salga del del bugueo o sea del casino del garaje del casino ya una vez mi amigo salga del garaje del casino pues ya lo demás le toca a él entrar solo le va a salir una delta de entrar solo con un amigo de crew solamente le tiene que dar solo y ya una vez él esté bugeado usted le va a poner la pantalla negra otra vez y ahí tiene que educar el amigo y volverse a unir en mi gente aquí aprovecha este corte para decirle algo breve estoy tratando de simular lo que es forma y tu móvil pero en gta hacemos una lobby privada y saltamos todo el mundo desde la avenger lo pongo automático saltamos todo el mundo sin mapa el que esté interesado en la descripción le voy a dejar el disco para que me contacte o me puede tirar me puede dejar la caja de comentarios un comentario no mira bro yo me quiero unir para lo que tú vas a hacer sobre la simulación de forma y eso bien chicos eso era todo aquí mi amigo sabe lo que tiene que hacer lo que mi amigo está haciendo yo lo voy a hacer en la segunda página en la en la otra parte del vídeo voy a hacer un pequeño corte para mostrarle cómo recibir el carro nos vemos a la próxima bien amigos como pueden ver ya estamos de vuelta ahora estoy aquí con mi amigo Juan Pablo que me va a pasar ese carro ese entorno que está en color morado él me lo va a pasar para yo mostrarle cómo recibirlo bien lo primero que tienen que hacer es tener la moto que van a perder aquí como ya yo la tengo la moto y nada se monta su amigo se monta también como ya saben su amigo lo único que tiene que hacer entrar al menú de integración y ya eso es todo solamente me toca a mí aquí la flechita derecha una vez haya una flechita derecha que me jugué mi amigo lo único que tiene que hacer es desmontarse de la moto bien ya una vez mi amigo se baje de la moto se vuelve a subir a la moto y aquí yo me dirijo al la puerta del garaje aquí me va a salir las dos alertas como pueden ver una de las alertas dice que si quiero entrar al garaje y una dice que si quiero entrar al estacionamiento pues yo le doy aquí doy el botón ps y botón ps para que me traiga el juego chicos como pueden ver aquí yo doy el botón ps lo único que no lo pueden ver porque no tengo una capturadora me hace falta una capturadora bien chicos aquí como ya saben lo único que tienen que hacer es esperar los 45 segundos ya no me pasan los 45 segundos su amigo se baja su amigo como saben a su amigo le tiene que salir al amigo que está recibiendo la moto tiene que salir el nombre y después se baja bueno mi gente disculpe que tuve que hacer un pequeño corte pero aquí mi amigo parece que se le olvidó bajarse de la moto y estaba durando mucho ya que yo no le podía responder porque estaba el micrófono apagado para que no saliera todo ese ruido que había un poco un poco de ruido bien mi gente aquí lo único que tienen que hacer es a la comunidad mía que aquí se la dejo en la descripción del vídeo pueden usar el mismo hit el mismo nombre de mí de mí es el mismo de mí de mi comunidad lo escriben y me buscan en fresa 10 23 bueno ya después de ser en la comunidad buscan una persona aleatoria no importa cualquiera sino que esté jugando gta le dan a unirse espera que le salga la alerta ya una vez que le salga la alerta le dan dos veces botón ps y se unen de nuevo a la misma persona lo que tengan en cuenta que sea la misma persona a la que se unan dando veces botón ps lo va a llevar a la al amigo oa la persona que hallaron la comunidad se unen y ahí le va a salir la alerta le va a salir la primera alerta que dice si entra a otra sesión diferente de gta tus datos serán guardados como pueden ver aquí me salió imposible conectar con la sesión es porque ese chico ya no estaba jugando gta pero no importa que yo voy a la comunidad y busco otra persona que si esté jugando gta online yo le doy me uno y espero que cargue cuando me salga la primera alerta por ejemplo aquí está cargando teniendo detalles de gta online aquí me va a salir la primera alerta no hago nada solamente dos dos veces botón ps voy a en el amigo me uno otra vez al amigo después que me una leo la alerta la segunda alerta que tiene que tiene que tener que salir tiene que decir a la actividad o la sesión a la que intenta unir que tiene un modo de puntería diferente pues aquí doy círculo mi gente no le den a la equis no círculo una vez me traiga esta pantalla que ustedes puedan ver el mapa aquí lo único que tienen que hacer es dar óptimo gta online pack de negocios criminales después que estén en pack de negocios criminales le dan círculo 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 y se bajan de la moto y se bajan de la moto le dan triángulo para bajarse de la moto como pueden ver aquí yo doy círculo círculo triángulo y me bajo de la moto una vez ya me baje de la moto que esté cayendo mi amigo me va a estar esperando cerca de mi camión de mi centro de operaciones móviles como pueden ver allá está mi amigo esperando a que yo llegue cuando yo me acerque al camión me va a salir dos alertas una que si quiero entrar con un amigo de crew y la otra es que si quiero entrar solo elijan entrar solo una vez elijan entrar solo la pantalla se le va a poner en negro infinito pues aquí van a la comunidad y buscan una gente que tenga puntería diferente como pueden ver si se unen a la misma persona ya saben que esa persona tiene puntería diferente lo único que pueden hacer es darle a la x porque ya ustedes saben que esa persona tiene la puntería diferente porque ya se unieron a la misma por ejemplo aquí yo me uní a la misma persona aquí no tengo que dar doble botón ps aquí yo simplemente le di x y me salió la alerta y cuando me salió la alerta le di círculo una vez yo di círculo aquí me va a aparecer invisible aquí presiono el botón del medio el grande y me pongo en primera persona recuerden chicos tienen que montarse en el carro en primera persona porque no sé si en tercera o en segunda persona funciona porque nunca lo he hecho siempre lo he hecho en primera persona les recomiendo que lo hagan en primera persona recuerden después que su personaje salga invisible después que su personaje salga invisible presionan dos o tres veces el botón del medio el que tiene la luz encendida para ponerse en primera persona bien como pueden ver ya aquí están los dos coches mi amigo me pasó su entorno morado mi amigo Juan Pablo que gracias a él me ayudó a hacer este video y listo chicos aquí está muy fácil truco ya saben espero lo disfruten si les ha gustado el video suscríbanse a mi canal denle like compartanlo con sus amigos activen la campanita para que le sigan llegando más de mis videos y nos veremos hasta la próxima chicos así que ya lo saben bye